Hola, aquí Neirin de Neirin Karol para hablar de lo que vamos a hacer esta semana para nuestra cadena de acción. Esta semana vamos a hacer algo simple, ¿ok? Simplemente vamos a dedicarnos a repartir amor. O sea, cuando salgan a la calle, si hay una persona de mal humor que nos trata mal, pues no reaccionen, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a ser las personas que vamos a entender que esa otra persona puede estar pasando por un mal momento. A veces yo veo que uno sale a la calle y pues nos tomamos con personas que nos tratan de una manera que a lo mejor uno lo toma un poco personal. Tenemos que entender que esa persona probablemente está teniendo un momento difícil en su vida y lo que hace es que ustedes no es personal. Así que simplemente esta semana vamos a hacer algo que todos podemos hacer, no cuesta tiempo, no cuesta trabajo, no cuesta esfuerzo. Simplemente si nos tratan mal, si vamos a algún lugar, a lo mejor la mesera o la cajera o la persona que nos atiende, pues nos trata de una manera que sentimos que es un poco dura con nosotros, pues nosotros simplemente vamos a tomar paciencia. Vamos a respirar, calmarnos y ponernos en el zapato de esa otra persona, tal vez está súper agotada o agotado de trabajar un día difícil. Tal vez esa persona ha topado con muchas otras personas que lo han tratado o lo han tratado mal y pues han cargado sus energías con energías negativas. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a elevarnos a esa situación y nosotros vamos a tratar a esa persona bien. Si estamos en algún restaurante o algo así, no se olviden de darle propina porque por lo menos aquí en los Estados Unidos, las personas que trabajan en restaurantes o que hacen delivery y cosas así, no ganan mucho dinero. Y sobre todo las personas que trabajan en restaurantes, pues tiene que pasar mucho. No solamente es el cansancio si es un restaurante bien ocupado, no es solamente el cansancio de estar corriendo de mesa a mesa, pero también topan con personas que los maltratan, les dejan muchos regueros en las mesas y pasan muchas cosas que uno no entiende. Y entonces tal vez esa persona pues no nos trata como nosotros quisiéramos y entonces nosotros vamos a ser mejores personas porque vamos a entender que esa persona puede estar pasando por una situación incómoda. Así que por favor no se olviden, déjenle la propina y no le dejen un poco propina, déjenle propina adecuada porque es de donde ellos sacan en realidad su salario. Pues esas personas no ganan mucho. Si vamos a algún otro lugar es donde a lo mejor la persona que está, donde quiera que vayamos, ok. Si hay una persona que no nos está atendiendo como debamos, pues nosotros vamos a tener presidencia. Perdón. Y pues nosotros vamos a tratar a esa persona bien, con una sonrisa, amablemente, dulcemente y vamos a entender a esa persona, ok. Así que yo espero que todos se unan a mí. Esto es algo que siempre debemos hacer, no solamente esta semana, ok. Como buenos seres humanos nosotros debemos hacer siempre esto y yo espero y confío en ustedes a que lo hagan. Pero, pues esta semana va a ser nuestra cadena de acción. Así que espero que se unan a mí. Por favor denme un like en este video y comenten para saber cuáles de ustedes van a unir conmigo en esto, ok. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por seguirme y los adoro. Les tengo una noticia que voy a poner en otro video, muy importante para esos de ustedes que siempre están preguntando acerca de lecturas gratis. Así que miren la información que les voy a poner. Bye, los quiero. Bye, los quiero.